El año pasado, mayo, junio, empecé a sentirme mal, empecé a detectar anomalías en mi cuerpo y me detectaron en julio, agosto, no me acuerdo bien exactamente, me detectaron cáncer. Después de haber recibido una operación, volví a nacer, mi vida cambió, te vuelves más sensible, te vuelves, se te acaba la soberbia, aprende uno a amar lo que mucha gente se le ha olvidado. El sentir la vida cerca de uno es maravilloso, renacen todas las ganas y las ilusiones de la gente y la verdad es que en mi trabajo, en mi familia, con mi propia vida, me siento completo. Yo fui atendido en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Prácticamente todos los médicos son especialistas, el servicio es excepcional, pero sí siento todavía que nos falta mucho, cada día hay una demanda mucho mayor y nos falta mucho camino por recorrer. Les pido a todos que cooperen, que participen en el Cancerotón. No importa si es un peso o cien mil pesos, lo importante es que ustedes apoyen esta causa que es tan noble y tan necesaria, lo más importante. ¡Gracias!